Hola a todos y todas, amigos y amigas de YouTube Aquí Juanolitos, como siempre, bienvenidos a mi canal Y bienvenidos a un gameplay Corto Del gran clásico de los clásicos llamado Pac-Man Obviamente este no es el original Lógicamente Se llama el juego Pac-Man Digo Pac-Man No, Pac-Man Ya está metiendo la pata en mi boca Muy mal Pac-Man DX Se llama el juego Y es un Pac-Man Bastante peculiar No es como el clásico, la verdad Y me deja como opción 5 minutos Mover Pac-Man, menú de pausa, reintentar y usar bomba Este Pac-Man guiña bombas Y bueno, a ver que os parece Amigos y amigas de YouTube Como veis, no es como el original Bueno, no es el original, pero es peculiar De hecho, creo que este juego me vino de base en la X-Box cuando me la compré Y recordar Y recordar No sé si está en PC, eso no lo sé Pero está en Play 3 y en X-Box En sus respectivos bazares Pero bueno, como el original no hay nada, la verdad Como el original no hay nada Nada como el original Nada como el original No me ha gustado No hay nada, la verdad Y no hay nada En la ayuda Se pone en la cámara con mi ¡Maldito Madrid! ¡Es un buen nombre! jaja pero cada vez tiene más fantasmas mamma mia y 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